Vive dichosa debajo de los laureles ¡Ventura! ¡Extra! ¡Entrale! ¡Ahí voy! Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padres Soy huerfanito y esa suerte me tocó ¡Ah! 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 ¡Ah!